Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión tenemos a Ian Rodríguez, que es piloto de Fórmula 3 de Guatemala. Ahí sí que él es el que nos está representando en todo lo que es carrera fuera de Guatemala a nivel mundial. Y acaba de ganar en Minnesota del primer lugar. Así que felicidades Ian y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Y que nos contes todo lo que es el mundo de las carreras de carros y cómo has llegado a donde estás. Pues no hombre, gracias primero que todo. Gracias, gracias por la invitación. Un mundo difícil, duro y solitario, la verdad. Porque, bueno, yo no sé si sabías, pero yo me fui a vivir solo a los 11 años a Italia. Entonces, desde ese momento, o sea que desde mucho antes, bueno, ya venís con el tema de los carros y a los 11 años te fuiste a vivir solo. Baja, mire, yo empecé en los carros a los 7. Guate, quedé campeón centroamericano en el 2010, siempre en 60 centímetros cúbicos. Y, pero tenía un problema y era el sobrepeso. Entonces, eh. ¿Mucho maco o qué? No hacía ejercicio, fíjate. Y muchos sucaritas, tal vez. Eso era lo que te sacaba la energía en la mañana. Y el play. Y el play, entonces era algo, un combo de todos los hábitos para un deportista. Sí, entonces, ¿y cómo lo agarraba? Como, ¿me entiendes? Al principio era como que sí, vamos, ganamos, pero hasta ahí, ¿me entiendes? Y ya cuando empecé a ser más seriamente, ya dije, no, ok, quiero hacerlo serio. Y fue ahí cuando me fui a vivir a los 11 años. De hecho, la primera razón fue porque quería adelgazar. Adelgacé 12 kilos. Fue un montón. Un montón. Ay, imagínate qué coches más. Y más a en Gókart, que sí pesa. Así hace una diferencia. Con carritos pequeños que tienen que volver a como repartir, como se le muere más a uno. Entonces, fue bien duro. Fue bien duro porque... Pero empezaste a vivir la disciplina del deporte. Sí, sí, pero como estaba solo, entonces, puchica, cuando una carrera iba mal, era como que mamá, papá, no están. Entonces, no tenías quien te consolara. Dios y yo. La almohada. Sí, la verdad. No, la verdad sí, porque ¿y llorar dónde? Y no iba a llorar enfrente de mi entrenador que casi ni lo conocía. Sí, tenías que mostrarte que tenías los huevos y las ganas de seguir ahí. Sí, exacto. Entonces, fue duro. Te fuiste a Italia a los 11 años. Ajá. Solo a correr Gókarts. Sí. ¿Y de los 11 años hasta qué edad seguiste corriendo Gókarts y hasta dónde llegaste con los Karts? Mira, 60 centímetros cúbicos los corrí hasta el 2012. Que de hecho quedé campeón del MUNA en el 2012. Y fue cuando rompimos el récord histórico que te decía, saliendo desde la última posición. Esto fue porque querían que un tercermundista ganara. Y de hecho lo admitieron al final de todo. ¿Y por qué el rechazo a los tercermundistas vos? Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta porque no solo ahí me ha pasado. Fíjate, de hecho, que hablemos ahorita de destacar Forma 3 y de la vez pasada, me pasó. Pero tal vez porque tienen prioridades. Tal vez en el 2012 tenían la prioridad de que ganara un piloto italiano. Que de hecho había hecho la poli y salía el primero. Entonces era como que empujemos. Se la estaban dando para que ganara. Empujemos sobre él. Y tal vez por eso. Tal vez por eso. Entonces salí tercero en la final B. Ahí como hay 300 pilotos. Hay final A, B, C y D. Y hay 30 pilotos. Bueno, más de 30 pilotos en cada una. Y los primeros tres de cada final pasan a la mera final. A la mera final, ajá. Entonces salí a tercero en la final B. Gané la final B. Y me fui a la final A. Y de último pues ganamos, ¿verdad? El video es más bien emocionante. ¿Cuántos laps son? Ay, esa carrera. ¿En una carrera de esas? Mira, en esa carrera como era el viejo formato que los menores de 15 años todavía podían hacer 20 vueltas. Eran como 17, 18. Ahora está el formato de que no pueden hacer más de 10 porque son niños y así lo decidieron. Pues si te ponen a salir de último y ¿qué había en vos que hizo que lograras ganar eso? Ya habías bajado de peso, ya estabas en una mejor condición, todo. Pues, Dios primero que todo, porque lo que hicimos, yo creo que ni al día de hoy me la creo, la verdad, porque te lo juro. Correr un campeonato del mundo y salir de último y ganar. Era ir en contra de todo. ¿Me entiendes? Todos los mejores del mundo están ahí, o sea, están los pilotos de Red Bull, están los pilotos que los agarran desde pequeños y era como que no es normal, ¿me entiendes? Entonces, ahí te puedo decir, Dios de primero que todo y el esfuerzo de todos, mi familia, el equipo, porque, pucha, el equipo también hizo un gran trabajo, ¿me entiendes? Porque verme quedar de último y aún decir así, mira vos tenés la capacidad, talento y confiar en mí fue único, entonces. Y a partir de eso, ¿qué significó para Ian el, puta, gané primero en kart, nivel mundial? ¿Qué viene ahí? ¿Qué puertas se te abren a partir de ese momento? Mira, gracias a Dios cuando ganaste te abren varias puertas. Aquí entró, siento yo, la parte económica. Este deporte es muy caro para quien no lo sabía y entonces, si no tenés dinero es bien difícil. De hecho, nosotros luchamos mucho con eso. Y yo me recuerdo que ya me había contactado a Red Bull después de esa carrera, pero querían que hiciera cosas que nuestro presupuesto no lo alcanzaba. Ajá, no se adaptaba a lo que querían. Entonces, solo seguí en los karts, después pasé a 100 centímetros cuicos, quedé tercero en el campeonato. ¿Ahí seguías corriendo en Europa? Ajá, en Europa. Siempre en Italia. Porque desde ahí dije yo, no, el nivel de aquí es otra onda y me quiero quedar acá. Entonces, quedé tercero ese año y te decía lo del tercer monista porque después de que quedé tercero ese año, pasé a la 125, que es como la categoría más rápida antes de los cambios. ¿Cambios de velocidades? Ajá, aquí. Tienen una palanca y esos ya son como shifters, se llaman acá. Entonces, ellos me decían, no te queremos dejar correr en esa categoría porque sos muy pequeño y sos muy lento. Entonces, siempre fue como esa cosa del tercer monista, siempre fue como que... Te iban opacando y haciendo un lado. La recibí acá en y entonces... Y ese año, por un punto, perdí el campeonato. Entonces, ese año, cuando no me querían dejar correr, perdí por un punto del campeonato por mí. Porque hice un error y lo perdí, pero aprendí. Pero sí, entonces, desde ahí fue cuando me agarraron esa cosa de... No, vos no. Sí, qué bueno. Ah, vos no. Vos sos chapín, vos no. Ahí te quedaste vos en los go-karts. En los go-karts, sí. O regresaste a tu país. A veces me decían también. ¿Y más o menos en qué año ya estabas corriendo los shifters? No corrí shifters. La verdad, los probé. Los probé un montón de tiempo y, de hecho, uno de los mejores entrenamientos físicos para el fórmula es el shifter porque manejas con una mano. Entonces, lo probé varias veces, pero nunca corrí. Aquí en Guate sí corrí, pero en Europa no. En Europa no. En Europa no. ¿Y cómo llegaste ya a cambiarte a todo lo que son fórmulas? Porque empezaste en Fórmula 4, antes de la Fórmula 3. Empecé en Fórmula 4, empecé contra Norris. Norris estaba bien para el piloto. Norris está en McLaren, ahorita en Fórmula 1, pues. Empecé con Norris, Schwarzman, que ahorita está... Corriendo contra ellos o en el mismo equipo? Corriendo contra ellos. Ajá, pero ellos ya eran el tercer año, ellos. El mío era el primero. Y entonces, te podría mencionar varios pilotos, pero como que el que más famoso ahorita es, es Schwarzman. El perro Norris. Norris. Ajá, el que está... Schwarzman está en Fórmula 2. Pero había nombres como importantes que ahorita también en los GT, como Lamborghini, son buenos, pero no son tan famosos. ¿Y vos decidiste moverte a la Fórmula o un equipo te llamó? Pues mi equipo de toda la vida, que pues no es un equipo, es una familia para mí, DRZ Benelli. Ellos fueron los que... Mira, la verdadera historia, muchos no la creen, pero ellos vinieron a Monterrico y salieron a caminar. Y ellos me contaron que ellos dijeron, si sale una parlama, una tortuga, hacemos un equipo y agarramos a Ian como piloto. Y cabal salió la tortuga y entonces eso fue como que, ok, empecemos. Una señal de que te tenías que ir. Ajá, y empezaron a hacer todo, me llamaron. Pues yo ya como que corría, ya los conocía re bien porque Stefano era mi como preparador de motores. Entonces, Stefano es un socio del equipo, se llama Francesco y Stefano. Entonces, esa fue como la señal que les tiró el... El mundo. El mundo, sí, Dios, la verdad. Y ahí fue cuando empezó todo. Entonces hicieron el equipo, corrimos contra todos esos pilotos y ahí fuimos dándole y dándole. Y creciendo. Y creciendo. Bueno, primero, ¿qué lleva un equipo de Fórmula 4, 3, 2, 1? O sea, aparte de los mecánicos, estás vos, hay más corredores bajo un equipo, hay un coach. O sea, ¿qué conlleva todo eso? Mira, obviamente, o sea, es más profesional. O sea, tienes que cuidar más tu imagen, tienes que cuidar más tu condición física, tienes que trabajar más, tienes que aprender más, porque más va subiendo, más difícil se vuelve y más cosas tú puedes hacer en el carro. Entonces, hay más aerodinámica. Entonces, ya no solo es... Bueno, no sé si lo vas a entender, pero por ejemplo, los flaps, no sé si sabes qué son. La aerodinámica tiene flaps. Entonces, tú los puedes cargar para que haya como más resistencia o puedes descargarlos para que haya menos resistencia, pero vas más rápido en la red. Entonces... Esas son las como... Los alerones. Los alerones que van enfrente de las llantas. Exacto, ahí está. Entonces, esos, cada vez se van volviendo más flaps. Entonces, con cosas más que tú puedes como que ajustarlos. Y entonces eso, ¿me entiendes? Eso ya es algo que implica en el piloto saber más, más personas, porque los carros son más complejos. Entonces, ya no es tan solo apachar un botón y arrancar, sino es estar controlando más cosas. Todo un poquito más, como te había dicho antes de la diferencia entre Fórmula 3 y Fórmula 1, es todo un poquito menos. Más va siendo... Escala más grande, pero más o menos bajo el mismo molde. Ajá, exacto. La primaria siempre sigue siendo la misma, digamos. Pues la primera vez que te subiste a un carro de esos de Fórmula 4, después del venir de los go-karts, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue ese cambio? Ah, la gran... ¿Qué fue esa experiencia? Emocionante. Yo me recuerdo que... Yo... Estaba bien nervioso porque... Porque... O sea, en kart, es... En kart, tú te salís del kart y te salís rápido, me entiendes en un Fórmula. Vas con los cinturones apretadísimos, apretadísimos, no miras nada, no sé, es todo diferente. Entonces fue como... Puchica, qué diferencia. Pero fue emocionante. O sea, fue una bendición y... Emocionante la... Yo sí me recuerdo re bien de cómo... De ese momento. Sí, de cómo fue porque... Tenía hasta miedo de soltar el clutch, porque como los clutch son de carrera, entonces son más fáciles como sacar el carro. Son más difíciles como sacar el carro. Entonces también tenía miedo a eso, me recuerdo. No comí, no dormí. Todo y todo. Como que fuera tu primer date con alguien. Cabal, cabal. Ah, cabal. Te dice que buena experiencia. Para esos nervios, para controlar los nervios. Mira, ¿qué caballaje tiene un carro de Fórmula 4? Comparado a Fórmula 3 y Fórmula 1. Fórmula 4 son 180 caballos de fuerza. Mira, uno no se tiene que concentrar tanto en el caballaje, sino en el peso. Es caballaje-peso. Entonces, por ejemplo, yo también puedo tener un carro de mil caballos de fuerza, pero si me va a pesar... Pero es un camión. Ajá, si me va a pesar como un camión, no sirve. Entonces, el Fórmula 4 pesaba más o menos, ya con el piloto, 600 y algo kilos, y tenía 180 caballos más o menos, 180, 170 y algo. En cambio, el Fórmula 3 ahorita tiene 303, y pesa lo mismo del Fórmula 4. Ahí sí, o sea, en velocidades, en aceleraciones y todo eso, ¿qué es lo máximo que llega un 4 y un 3? Ah, Fórmula 4, lo más que yo llegué fue 250. ¿Kilómetros? Ajá, kilómetros, no tanto. En cambio, en el Fórmula 3, 300. ¿Y la aceleración, puta, así sentís el G-Force? Ah, sí. ¿Sí te pega? Sí, o sea, lo difícil es cuando, como que son, bueno, ya has visto el Honda Type R, va a ser el mismo motor del Fórmula 3, el mismo, de hecho, Honda patrocina el campeonato. El problema es cuando tú tienes el timón un poco cruzado y aceleras y el turbo entra. Te patinas. Entonces, por eso es de que es bien fácil darse la vuelta, porque el turbo entra, entonces siempre tienes que controlar y sentir cuándo el turbo va a entrar para volver a poner el timón recto y salir lo mejor posible. Es pura práctica, güey, o simulador. No, práctica. Sí, pero no tengo uno. Es que son caros. ¿El equipo no hay uno? Bueno. Es que es caro. ¿Y el entrenamiento? ¿Cómo entrenás? ¿Estás, va a dar vueltas en el carro? Es que no entrenamos. ¿Estás entrenando? No, no entrenamos. ¿No se entrena? No, nosotros no entrenamos. O sea, por económico, por problemas económicos no entrenamos. Pero los otros, sí, los otros hacen tres campeonatos este año. O sea, los otros hacen 50 fines de semana de carrera casi. O sea, imagínate eso. Casi todas las semanas estar corriendo. Sí, sí, sí. Si no es una cosa, es otra. Y eso es feo, pero si tenés, es bonito, ¿me entiendes? Porque aprendes un montón. Por eso es que nosotros siempre cuando llegamos a la pista puchica, nosotros saben todo y nosotros tenemos que aprender todavía que ese hoyo en esa curva está ahí, que ese saltito está ahí, que se frena así. Entonces es bien difícil. Pero gracias a Dios nos ha ayudado mucho y hemos logrado sobresalir a pesar de eso. Sí, es que créeme que sí cuesta. O sea... Bueno, entonces se puede decir que al final tenés más talento que muchos de los que están ahí practicando y practicando porque si llegas a una pista, casi que a conocerla y verla, la caminas, me imagino, antes de una carrera o la prendértela. Pues mira, depende del vuelo cuánto cueste. Si el vuelo es muy caro y no podemos llegar el día antes, no. Mejor llego el día después si ya es más barato. Entonces a veces no hago el trackball. Ok. Que así se llama el trackball. Ajá. Pero es bien difícil, es bien difícil. O sea, en Fórmula 4 dormíamos en el camión tirados en el piso con mis mecánicos. Y la verdad, por eso te dije que no es un equipo y para mí es una familia porque... Viviste con ellos 24-7. Ajá, me hicieron unas ganas que otro equipo no me darían. ¿En Fórmula 4 no la corrías en Europa igual que los Carts o...? Italia, sí. En Italia, siempre en Italia. Ahí corrí contra el hijo Schumacher, contra... Uh, contra pilotos bien famosos. Corrí con... Bueno, ahí como te dije, el Norris estaba... Ocon, Verstappen también estaban. En Fórmula 3, entonces siempre los miraba. Uh, en Fórmula 2 casi con... Todos los pilotos de Fórmula 2 que están ahorita, corrí, sí. El que se murió, que... No sé si se supiese en Fórmula 2 que se murió un piloto. En el 2019 creo que fue un francés. No. Bueno, el que lo chocó, yo corrí contra él. O sea, entonces... Todos los conozco. Solo que ellos tuvieron... Ya siguieron a la Fórmula 2. Sí, pues chica, no tenían problemas. O sea, que vos para seguir creciendo sí dependés mucho del factor económico. Sí. O que un equipo que ya tenga todo te jale. Es que mira, gracias a Dios, los equipos con los que hemos estado, me han ayudado un montón. O sea, me han hecho precios que no se tendrían que hacer. Porque no cuesta eso, ¿me entiendes? O sea, pago menos de la mitad de lo que paga mi compañero de equipo, pues. Entonces, para mí es una bendición, ¿no? Porque no es normal. A este... Como esta ya etapa, el automovilismo no es normal. Antes sí. Ahora ya todo es más dinero. No es... No es tanto de que te jalen y... Sino ya es más. Sí. O sea, que no es... Bueno, pero tampoco quiere decir que puedo venir yo y comprar mi puesto. O pudiera yo de la nada venir y comprar un puesto en un equipo. Obviamente tienes que saber, pues, pero... Stroll lo hizo. Muchos pilotos que están en Fórmula 1 lo hicieron. La Tiffy lo hizo. O sea, obviamente son buenos, porque no estoy diciendo que no sean buenos, pues. Pero Stroll llegó, compró Williams. Llegó a Force India, compró Force India. Y ahorita quiere ir a Mercedes y ya compró el 25% de Mercedes. Entonces... Están comprando un puesto. Ajá, y el papá es dueño de Tommy Heifilger. Ajá. Entonces ya te imaginas cuánto dinero va a tener. Pues, pero yo corrí contra él y no digo que sea malo, pero... Pero hay más talento en otros lados. Yo sí siento que... O sea, yo sí he visto mejores pilotos, honestamente. O sea, cuando le pidieron los 4 millones de euros o de dólares, no dijo que no los tenía. Ahí está. ¿Dónde firmo? Ajá. ¿De dónde te los pongo? Miramos y agarran, entendiendo un poco más las diferentes fórmulas que hay. La 4, 3, 2 y 1. Aparte del peso del carro y en sí el más complejo es el carro. En tema competencia, ¿qué diferencia hay? ¿Hay diferentes pistas, diferentes circuitos, diferentes... O sea, en general hay mucha diferencia. ¿O es lo mismo solo en diferentes carros? Bueno, mira, Fórmula 4 ya empieza a correr en circuitos bien chileros. Entonces, la verdad, no cambian tanto las pistas, sino la duración de las carreras. En una carrera de Fórmula 4, con todos los safety cars vas a correr como 20 minutos de carrera. O sea, no corres nada. En cambio, en Fórmula 3 son carreras de 35 minutos a full. Entonces, son más largas, pero las pistas siempre siguen siendo las mismas. Siempre son las mismas. Pero si hay 7 hasta 10 segundos de diferencia, pues, en la velocidad. O sea, como la vuelta, el tiempo de vuelta son como 10. Por el motor y el carro en sí, el peso y todo eso, que obviamente hace la diferencia. Un montón. Todo el caballaje y todo eso es... Pero entonces los circuitos son prácticamente los mismos. Acuérdate que cuando corres en... Pues, si tu campeonato es FIA, que es Federación Internacional de Automovilismo, que es la Fórmula 1, siempre vas a correr en las mismas pistas. Pues, porque acuérdate que FIA homologa sus pistas. Entonces, ella dice, mucha, el Paul Ricard es homologo FIA, entonces todos vamos al Paul Ricard en Francia. Es decir, dice... Por ejemplo, nosotros este año corremos con la Fórmula 1 en Austin, en Texas. Ajá. Porque el campeonato es FIA. Una hora antes de la Fórmula 1 corremos. El mismo día, mismo todo. Todo. Ahí se corre. Y caminamos la pista con ellos, todo. Entonces, lo bonito es correr un campeonato FIA. Estás exponiéndote ante todo lo que venden en la Fórmula 1. Exacto. Mira, ¿y crees que va a haber, o se dice, va a haber la Fórmula 1 en Miami? Sí. ¿Sí va a pasar? Acuérdate que la Fórmula 1 es, la Fórmula 1 es americana, acuérdate. Ajá. Ya no es de... Pero como estaban de que sí hacían la carrera ahí, no la hacían. ¿Será que sí se hace? Todo es de dinero. Todo es dinero. O sea, si hay dinero, hay. Y la Fórmula 1 ahorita la compraron unos gringos, entonces... Seguro va a estar ahí. O sea, ni la duda. No. Pero ¿crees que se va a quedar todo el circuito que siempre sea en Estados Unidos o igual va a seguir por todo el mundo? Porque acuérdate que, pucha, el templo de la velocidad es Monza, entonces es en Italia. Entonces, y ahí está Ferrari, Mercedes, Inglaterra, Alemania, todos como equipos tienen sedes allá, entonces no pueden cambiar. Entonces hay que ir a correr eso. En Dubái, imagínate que chilero correr en Dubái. Sí. Entonces... En Mónaco va a ser una experiencia. Y fíjate que... ¿Ya lograste correr ahí o no? No, no. Tuve la propuesta, sí, pero no. No, no fui. ¿Y de Fórmula... ¿Ahí era en Fórmula 4 o en Fórmula 3? Fórmula 3. Ajá, 3. ¿Qué momento pasaste vos a Fórmula 3 de la Fórmula 4? Pues mira, corrí una carrera en plena pandemia, en 2020, logré solo hacer una carrera en todo el año. ¿Pero siempre venías en Fórmula 4 y te llamaron a Fórmula 4? Ajá, estaba en Fórmula 4 y me dijeron, mira, esta es Fórmula 3. Pucha, yo me recuerdo, eso fue otro... ¿No dormiste otra vez? No. No, esa vez fue... Fue tu segundo... Mi date, mi semana. Mi segundo de... Fue... No, eso sí fue, mira, algo... Yo me recuerdo cuando me subí al carro, fue algo... Y hicimos el asiento porque cada piloto tiene que hacer su asiento. ¿Cómo así que lo haces? O sea, te lo moldan a... Ajá, tú te lo moldan. A vos. Entonces tú, ellos te ponen como que lo químico adentro, la esponja, es como esponja química. Y tú te sentás, entonces el cabal se forma con tu cuerpo y todo. Y después tú le decís dónde tienen que cortar para que... Dónde te moleste. Y lo cortan y todo. Entonces, ala, fue... Y cuando oí los botones en el timón y todo, fue algo... Otra cosa. Ah, sí. Y cuando lo probé también, el grip mecánico, el grip como aerodinámica, lo rápido en las curvas, es otra cosa. De hecho, hay mucha diferencia, la verdad. Me imagino. Bueno, lo que mencionabas de la aerodinámica, los caballajes, todo eso. Y ahí fue cuando corrí. Ya se siente él. Ah, sí. Entonces, ¿te llamaron para así de la nada o por qué te buscaron para que corrias Fórmula 3? Porque no estaban teniendo buenos resultados. Y entonces, fui a correr. Mira, con el equipo que corría ahí en Italia, que fue solo una carrera por siempre por lo económico. El equipo es... El dueño del equipo fue siete veces campeón del mundo de kart, de shifter. Se llama Danilo Rossi. He conocido mundialmente en los karts, pues hasta hizo su chasis. O sea, es algo, uno grande. Y él me llamó y me dijo, mirá, venía a correr. Y yo le dije, puchiga, pero hace un año que no corro. O sea, no, venía a correr, me dijo. Vale, yo, está bien. Y ahí estaba el hijo, el del hermano de Leclerc, Arthur Leclerc. Que estaba Dennis Hauer, que es el piloto oficial del Red Bull. Que ya dijeron que iba a agarrar Fórmula 1 dentro de poco. Estaba Petekoff, que es un piloto oficial Shell. Pilotos muy famosos. Y yo fui ahí y fue como que, puchiga, muchachos, no me suena hace un año. O sea... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Ajá. Y estoy corriendo contra gente que corre el Fórmula 3 FIA, que corre con la Fórmula 1 y el Fórmula 3 que yo fui a correr. Entonces, gente que nunca para de correr, ¿me entiendes? Y ahí estaba Charles Leclerc, el piloto de Fórmula 1 de Ferrari. Entonces, y fue como que... Y en la primera prueba fue como que quedé segundo, primero, no me recuerdo. Y fue como que... Yo les pregunté a mis entrenadores, pero muchachos, no están... No están corriendo rápido, pues. Ajá, no están... ¿Están calentando nada más o qué onda? Están calentando, ajá. Están calentando ya, entonces... Y no, fíjate, siempre estuvimos como que ahí, primero, segundo, primero, segundo. Y la gente no lo creía y, de hecho, venían a ver y... De hecho, un equipo grande, que era el de Arthur, me demandó. O sea, dijeron... Aquí esto está haciendo trampa. Ajá, y ahí pusieron dinero y todo. Revísenlo, porque eso no es normal, que no sé qué. Y fue como que... Alarán, entonces, no es mentira que estamos siguiendo rápidos. Ahí fue mi... Ahí fue cuando me calmé. Dije, ok, estamos siguiendo rápidos. No, no, no... No la quiero cagar. Ajá. Entonces, fue al especial. Yo creo que... Ahorita la Minnesota también fue especial, pero... La victoria más... Más bonita creo que he tenido es esa. Es esa de Europa. Sí. ¿En Italia? En Italia. ¿En qué pista? Imola, donde se murió Senna. Ahí. Ahí fue. Fue especial. O sea, nadie se lo esperaba. Para vos te haber hecho sentir... Sí, sí. Puta, que no te la creías. Sí, sí, el himno. Un logro. O sea... Y mira, lo peor de esa carrera, me recuerdo, fue la presión. La presión de Leclerc y de Dennis. Pero igual no tenías mucha presión si no venías de correr. Era como... Presión, pero igual no tanta presión, ¿o sí? Presión porque... Puchica, vas de primero y miras que aquellos en el espejo están ahí, ¿me entiendes? Y es como que en cualquier momento te pueden tirar la frenada y... Y te pueden pasar o... Y vas primero. Entonces es como que... Alarán. Es... Es único. Es bien difícil como que describir qué es lo que se siente, pero... Pero... Fue horrible, la verdad. O sea... Lo lograste. Pero lo lograste. Eso es un gran logro. Pero lo logramos. Oye, ahorita que mencionaste la de Minnesota, ahí seguís en Fórmula 3. Sí. A partir de que fuiste el año pasado a correr Fórmula 3, ya te quedaste en Fórmula 3. Es que esa carrera me abrió puertas. Y este Fórmula 3 de Estados Unidos es más rápido que el de Italia. ¿Por qué? Más caballaje. Cambian un poco los carros, ¿o? Es como la misma teoría. El fabricador del chasis es diferente. Porque el fabricador del chasis de Estados Unidos es un... Es francesa. Es Liget, que es francesa. Y el de Italia era un italiano. Pero la teoría es la misma. O sea, días y antes cambian, cambia el chasis, cambia el motor. Pero la teoría es la misma. ¿Pero por qué entonces es más rápida? Más caballos de fuerza. El otro tiene 270 y algo. Y el de este de Estados Unidos tiene 303. Ah, se sienten. Sí. Es un carro que no pesa. Sí, sí. Con 23 caballos más de fuerza se sienten. Sí, es un chingo. Sí, así se siente. Te lo juro que sí se sienten. Entonces ahorita te quedaste corriendo Fórmula 3 en Estados Unidos. Sí. Y esa competencia, ¿qué diferencia tiene con la de Europa? Más larga. Son más largas en... ¿Cuántas carreras son? No son las carreras, sino la duración de la carrera es más larga. Ok. Allá es más corta. O sea, la competencia en general, así en sí, es más... Y los gringos son locos. O sea, los gringos te ponen la pared y la pared se queda. O sea, los europeos te ponen arena, llantas, pues si te chocas. Sí, 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 todo lo de seguridad alrededor de... O sea, los gringos es pared y te haces pedazos y te chocas. Eso es lo malo. O sea, y de hecho, cuando te salís es horrible pues porque vas tan rápido que es una fracción de segundo y te salís y es como que... Porque vas a la derecha y hay una gran cosa blanca y decís... Ah, la gran... ¿Cuál ha sido el vergazo más duro que te has dado? En la primera carrera de este año, tal vez. Por error mío, me salí y como los carros son tan frágiles... Son casi de papel lo que se ve en la tele. O sea, obviamente, donde tú estás, como estructura es bien fuerte. Pero lo otro es... ¿Para qué se deshaga? Es que es para eso. Peso, es ir ahorrando peso. Sí, tú le pegas una pata al alerón del lado y se cae. Sí, es frágil, frágil. Sí, es bien frágil. Pero no te pasó nada. No, gracias a Dios, no. O sea, fue... Pero eso sí, te voy a ser sincero. Pero fue la... Mentalmente, fue la etapa... Como que dimitó a mi trayectoria más difícil que tenía en toda mi vida. Ese accidente. Después de ese choque, porque nos trajo muchos problemas. Económicos, nos mató. No tanto porque obviamente tienes un seguro, pero... O sea, yo sabía que cuando había chocado... Pegó. Pegó. Y yo sabía que la carrera que venían... No le ibas a correr. El 90% no le iba a hacer. ¿Tenés uno o dos carros? Uno. Porque en el Fórmula 1 es cuando uno ve esos equipos, pues ahí van como dos carros. Y los otros también son así. O sea, mi compañero de equipo chocó hace poco. Fue una gran cantidad. No lo voy a decir por respeto a él, pero fue una gran cantidad. Y el papá solo agarró la tarjeta de crédito. Dijo, vayan a comprar los repuestos. Y problema resuelto. Entonces, me entiendes, corres con esa gente. Sí. Y eso es lo difícil a veces, porque chocar es algo bueno, porque aprendes dónde está el límite. ¿Me entiendes? O sea, si tú chocas, sabes que ahí ya no tienes que frenar y va ahora. Entonces, retrasas un poquito más la frenada. Entonces, aprendes. Si no chocas y si no te confundís, no aprendes. No aprendes. Eso es lo que nos también nos cuesta. Como todo en la vida. Los errores son los que te hacen crecer. Te hacen crecer, ajá. Eso es lo que nos cuesta un poco a nosotros también. ¿Y cuánto tiempo pasas en recuperar, en restaurar el carro? Mira, como te dije, cuando hay dinero, dos horas ya está. O sea, pero cuando no hay dinero y tienes que esperar al seguro y todo es un proceso largo y todo, un mes. Sí. No, te lo juro, yo cuando choqué fue... O sea, mentalmente, cambiar el pasaje... Te bloqueó un chingo. Sí, cambiar el pasaje, porque yo me choqué el sábado. Cambiar el pasaje, en vez de regresar el lunes, regresar el domingo. Estar en el aeropuerto, viendo cómo los otros corren, viendo cómo los otros suman puntos y tú no. Te chinga. Así. Sí, o sea, yo me recuerdo, te lo juro, yo me recuerdo estar... No me recuerdo en qué aeropuerto estaba. Yo me recuerdo solo estar en México, hice una escala ahí. Y fue algo así como... Moralmente estabas deshecho. Más que una novia que te rompe. Duele más chocar el carro que la que te mande a la mierda la novia. Mira, en Estados Unidos, ¿la competencia cuántas carreras son? Tres. ¿Solo tres? Tres por etapa. O sea, son siete etapas más o menos. Normalmente son siete etapas, ahorita fueron seis, pero... Normalmente son... Y cada etapa tiene tres carreras. Nosotros ganamos la primera carrera. ¿Qué es cada etapa? Cada como etapa. Entonces, cada... Como... Cada fin de semana. Entonces, un fin de semana es una etapa. Entonces, por ejemplo, el fin de semana en Minnesota fueron... Se compone del viernes, sábado y domingo. Viernes prácticas, sábado una carrera y domingo dos carreras. Y en cada carrera sumas... Es como carreras singulares. Sumas tus veinticinco puntos en cada una. Y así vas sumando... Ajá. Y son siete etapas, o sea, que... Son siete, ajá. Siete fines de semana dura el... Siete por tres. ...circuito, por decir así. Siete por tres, porque son... Entonces, tú corres veintiún carreras en el año, ¿me entiendes? Porque son... Cada etapa tiene sus tres carreras. ¿Y cuál es la pista más pisada en Estados Unidos? Es que, mira, por lo de la pared de todas vos. Los óvalos son muy difíciles, pero gracias a Dios no corremos en óvalos. Los óvalos te refería como los de NASCAR. Ajá. Aunque pueda parecer la cosa más fácil, de los 12, 13 años que tengo trayectoria, es la cosa más difícil que he hecho en toda mi vida. Estar en el óvalo dándole. Sí. Es horrible, es difícil, es cansado. ¿Fórmula 3 entra en óvalo? No. ¿O hay pedazos que se meten en un óvalo? IndyCar. Hace óvalos. Yo corrí dos carreras en un IndyPro, entonces probé un óvalo y no. ¿No te gustó? No porque tú siempre estás mirando acá, porque siempre todas las curas son a la izquierda. Y tu secreto, tu objetivo es siempre ir más cerca a la pared. Y como tú estás viendo acá, tú no puedes ver dónde está la pared. O sea, tú solo estás viendo acá y se está sintiendo que algo blanco se va acercando, se va acercando. Ya es pura inercia de cuánto lo llevas. Entonces es pura práctica. Es horrible. Y esa velocidad, los vergasos que se ven, si son... O sea, soltas tus manos. Normalmente lo que te aconseja es poner tus manos así. Cuando te vas a chugar. Porque el timón empieza a bloquear. Cuando se rompe un avarillo o algo, el timón empieza a bloquear. Entonces, a Schumacher le rompió la muñeca al hijo. Y de hecho faltó algunas cargas de Fórmula 4 y todo. Pero la pista más difícil, en Atlanta tal vez. Se llama Road Atlanta. Esa es la más pisada. Es que muchos cambios de elevación. O sea, vos estás aquí y de la nada estás viendo allá arriba, puchica. Y la curva está allá, ¿me entiendes? Y hasta cuando la caminas la pista, te cansas por los cambios de elevación que hay. Y la frenada es horrible porque estás casi que en el piso. Y te toca frenar en una cosa que va para abajo. Entonces, es bien difícil. Es complicado. Es bien difícil, sí. Pero ahí sí es donde entra como el challenge de la pista. Que es lo que es ser emocionante. Pero eso es un americano, fíjate. En Europa no se ve mucha pista, sí. Más plana la pista Europa. Ok. Son locos. Y digamos vos, para llegar a regresar a correr Europa, Fórmula 3, ¿qué necesitarías? ¿O qué tendría que pasar? Económico, dinero. Regresamos al problema económico. Es que es caro. Es caro. Y Europa, la ventaja de Europa es que si no es el mejor nivel, es uno de los mejores niveles. Entonces, es caro. Es caro. O sea, mira, yo te soy sincero, yo no sé cómo estamos corriendo ahorita Fórmula 3. O sea, gracias por el precio, con mi patrocinador, que es Top 1, con toda la ayuda de todas las demás personas que nos dan. O sea, yo en el podio pido que no me mojen con el champán porque no tengo otro traje. ¿Me entiendes? Y ya, ver aquel tufo a champán mientras estás a 300 kilómetros, qué asco. Sí. ¿Pero eso lo puedes lavar o no? No, pero no se seque en un día. O sea, necesitas. Eso tarda más. Sí. Oliendo a fiesta, vamos, al día siguiente. Ajá, imaginas, qué asco. Malos recuerdos. Sí. Pues, o sea, yo te hago esas preguntas porque, o sea, yo tenía la percepción de que era tal vez por equipos que te jalaban, te fichaban y el equipo ese era quien incurría con todos los gastos. No, obviamente. Ya no es así. Me imagino que hay así. Ya no es así. Ya no es así. O sea, cada piloto pone de su bolsa mucho. Hace poco, yo no sé si lo conoces, pero Jana Lezy, que era un piloto de Ferrari de Fórmula 1 francés, viejo de los tiempos de Senna, cuando empezaba Schumacher, él dijo, pucha, camucha, esto es un negocio, pues. O sea, esto ya no es como cuando yo corría y es triste, pues, pero es la verdad. O sea, para entrar a un equipo de Fórmula 1, de entrada, solo de entrada, no te piden ni tu currículum ni nada, te piden 40 millones de euros. Solo para entrar. O sea, para empezar a poder hablar. Ajá. Sí. Entonces, imagínate, o sea. ¿En cualquier equipo? En cualquier equipo. No, en Mercedes ni te dejan hacerlo. En los equipos de bajo. O sea, Uber, bueno, ahorita ya no, ya no, ya no, ya no está, pues, pero lo que antes era Racing Point, que ahora es Aston Martin, todos esos equipos son así, ¿me entiendes? O sea, Checo Pérez, buen, buen piloto y todo, pero tiene a Carlos Lima atrás, ¿me entiendes? Entonces, eso lo ha ido un montón. Y tienes que tener un patrocinador grande. Que te vaya empujando. Sí, no puedes, no llegas por talento en estos tiempos. Tú tal vez sí me cambiaste toda la perspectiva. Sí. Porque yo sí creí que era Mara que ha ido logrando ganarse los puestos en esos equipos de que están ahí. O sea, que hoy es comprar tu puesto prácticamente como te decía hace un rato. No, o sea, ya no existe eso. Ya no existe Prost, ya no existe Senna, ya no existe Schumacher, Alonso. Alonso, de hecho, yo siento que Alonso tal vez fue uno de los últimos pilotos que llegaron de verdad por talento. Por talento. Obviamente Verstappen, todo es bueno, pero siempre tuvieron apoyo económico. O sea, vos los mirabas y lo que mucha gente no mira, que solo mira Netflix, Survival, Fórmula 1 y dice, hola, mira esos pilotos que buenos. Y no es así, ¿me entiendes? Yo estuve ahí y estuve en fines de semana. Cuando logramos tener Púrchica un poquito de dinero para entrenar, ellos seguían entrenando todos los fines de semana. Tenían la chequera abierta para seguir con todo eso. Obviamente en Netflix dicen, ah, él no tenía tanto dinero, pero no tenía tanto dinero respecto a Stroll. Pero sí, hasta nosotros somos buenos para no tener tanto dinero. Pero, ¿me entiendes a lo que oí? O sea, no es como la Zember, la verdad. Acuérdate que todo lo que es Netflix, al final lo que necesitan es vender, pues, y meterle un cachito de drama ahí a la mierda. Y además yo no sé si tú sabías, pero Fórmula 1 es el ambiente deportivo que mueve más dinero en todo el mundo. Por tema de turismo, de patrocinios, de todo. Entre todo, es el deporte que más mueve dinero en el mundo. Que la gente sí viaja por ir a ver carreras. Puchica, sí. Y claro, no, eso me imagino que también se ve reflejado en lo que estás diciendo. Sí, o sea, mira, por ejemplo, a Ferrari, que ellos tienen un contrato especial con la Fórmula 1, al final del año, sumaron puntos o no sumaron puntos, les dan 300 millones de euros. ¿Al equipo? Al equipo. Por todas las cosas. Por solo estar ahí. Bueno, venden camisolas, venden mierdas. O sea, imagínate también. Mierdas de... Y Carros y Leclerc y todos ellos, pues, pero imagínate cuánto puede ganar Mercedes que gana los campeonatos. 400, 500 millones de euros. Imagínate cuánto puede ganar Mercedes. Porque había leído que se movían 3 billones de euros. Al año por... Al año. Entre todo. Es un platal. Imagínate. Ahorita que estás en Fórmula 3, ¿cuáles son tus metas? O ¿qué quisieras lograr estando en Fórmula 3? Representar, obviamente, a Guate, lo mejor que se puede. Enseñar a la gente que con Dios todo es posible. Y avanzar, o sea, ganar. La verdad, ganar es lo que te abre puertas, ganar. Obviamente, para... Es una fácil decirlo, pues, pero lleva su proceso, lleva entrenos y todo. Entonces, encontrar un apoyo económico que nos ayude. Porque vamos bien, o sea, estamos llegando lejos, vamos bien. En Centroamérica hemos sido como que... Bueno, las personas que más han llegado y que más triunfos han tenido. Entonces, siendo que vamos bien, solo tal vez nos falta un poco más como de empuje. Más de empuje. Económico, ¿pensarías brincar a Fórmula 1 o siempre quedarte en Fórmula 3? No, eso es mi sueño. Poder llegar a la Fórmula 1. O sea, si el día de mañana sale un patrocinador grande, mi primer objetivo sería Fórmula 2 de una vez. Porque obviamente no me puedo tirar de una de esa Fórmula 1. Porque obviamente no lo voy a hacer por inteligencia. Porque ya que no puedo pasar un carro de 300 caballos de fuerza a uno de mil caballos de fuerza. No es normal. Hay que ir poco a poco, ¿no? Pero sí sería Fórmula 2. Hace un rato te preguntaba, o por lo menos en mi caso, que yo casi no escuchaba mucho de la Fórmula 2 comparado a Fórmula 3 o Fórmula 1. Y me mencionabas que porque solo había como una Fórmula 2. En Fórmula 3 hay tres diferentes, ¿cómo se diría? Como competencias. Ajá, está la gringa, que obviamente es famosa, es grande. Está la europea, que es la que corre con la Fórmula 1, que esa es como la verdadera FIA F3. Y está la Fórmula Regional, que también es una F3, que corren también a veces con la Fórmula 1. Entonces hay tres tipos diferentes. Hay tres tipos. Por eso se escucha más. Ajá. ¿Y Fórmula 2 también corre en la FIA o es aparte? Ellos corren más, todavía más etapas con la Fórmula 1. La Fórmula 2 es bien bonita. O sea, es bien difícil porque he hablado con pilotos que han corrido ahí, he hablado con telemetristas que han corrido ahí. Es bien difícil, me han dicho por las llantas y por los horarios, porque Fórmula 1 ya te imaginas. O sea, ellos agarran cuatro horas su aventura, no sé cuántas horas. Entonces los horarios son difíciles, pero la categoría es bien bonita. Son carros rápidos. ¿Cuántos caballos tiene un Fórmula 2? Como, si no estoy mal, como 600 y algo. Casi 700. Está caballos en el Inter de... Por medio de entre el 3 y el 1. Sí, más o menos. Sí. Mira, lo que de verdad siento yo que está en el Inter entre un Fórmula 2 y un Fórmula 1 es la Superfórmula en Japón. Ok. Esa Superfórmula es como un Fórmula... Como un Fórmula 2.5 casi que... Porque es más rápido con Fórmula 2, pero más lento con Fórmula 1. O sea, está como ahí queriendo llegar a ser, pero no... Y esa solo en Japón se corre. Solo en Japón. O salen fuera por Asia. Solo en Japón. Solo en Japón. Es lo malo, pero... De hecho, si ganas el campeonato ahorita de Fórmula 3, el premio es irse. Por eso fue que yo me fui allá. Porque si ganas el Fórmula 3 en Estados Unidos, te vas a... Te pagan un año en la Superfórmula en Japón. Y esa ya la lograste correr. No. No porque... Es que es caro. Es que siempre es lo mismo. Siempre empezamos al mismo... Me tiré a los estados porque los estados... Eso es lo bonito de los estados. Que si ganas, te ayudan. En cambio, en Europa, si ganas es... Nada de felicidades. Aprendiste un montón. Pero seguí con tu propio... ¿Y qué manera te ayudan? Los patrocinios y todo eso. Te pagan todo un año. O sea, la beca es correr un año Superfórmula en Japón. Y es, pero... Incluyendo carros, repuestos, llantas... Solo viajes, creo que no. Pero estrellas el carro todas las carreras, te lo pagan. Pues, no. Creo que no por el... Depende del seguro. Ahí depende el seguro. Mucho el seguro. El de usir. Pero si ya te ayudan en todo ese sentido. O sea, por el presupuesto que dan, tendrías que correr... Tener una buena temporada, digamos. Mira, y vos como piloto, ¿cuál es tu preparación? O sea, no solo estás, como cuando eras Wiro, jugando PlayStation, echando la hueva, me subo al carro, corro... O sea, hay toda una preparación física, nutricional, mental... ¿Qué conlleva ser un piloto de ese nivel? Pues mira... Para nosotros es un poco diferente. Porque ya que no entrenamos mucho, eso hace que no esté tan acostumbrado a usar músculos. Que es difícil usarlos en un gimnasio. Los que usas en una carrera, ¿me entiendes? Porque en una carrera al final vas amarrado y solo mueves como que esta parte. Y a veces solo mueves las muñecas. Entonces, es difícil entrenarlos. Entonces, trato de... De hacer mucho con peso corporal. Muchos ejercicios con peso corporal. O sea, te vas al gym seguido. No tanto, no tanto. No tanto, porque lo hago... Trato el TRX, ¿sabes qué eres? Sí. Eso. Con las pitas. Sí. Eso hago un montón. Corro. Porque el problema también es que hay un calor adentro del carro. O sea, puede llegar a los 50 grados adentro del carro. Y con el traje y todo, ya te imaginas cuánto subas. No puedes levantarte la visera y ampliarte la gota de sudor porque te cierra la visera. El sudorcito. De lo rápido que vas. Entonces, es cansado. O sea, te lo juro. Y Ten Brainer las últimas vueltas y fueron como... Puche, qué calor, qué cansado, qué duro. Qué grip. Porque haces curvas rápido, ¿me entiendes? Y mantener la fuerza, el cuello, los brazos, es duro. Es duro. Cansado. Eso es lo que he visto yo en videos de la manera que agarra como los timones y hacen una fuerza como para estar de... Pero en Fórmula 1 ya tenés más ayuda del carro. Porque tenés más ayuda del carro, pero tenés más fuerza G. Entonces, igual ha de ser difícil. Se compensa la ayuda con la... Ajá, se compensa. Porque al tener... Yo creo que Hamilton en Mugello, en Italia, tuvo 4.5G, algo así. O sea, era una cosa exagerada. Porque una persona me hacía la comparación de que un punto G son como 10 kilos más. O sea, entonces yo tengo... Ajá, 4, 40 kilos más que empujan. Imagínate eso. Entonces, es cansado. Es cansado, pero también es cansado por el calor que genera. Acuérdate que el motor lo tenés aquí. Atrasito, aquí en la espalda. Es lo que la gente no... Tal vez no lo percibe y solo cree que es un carrito, pero... No solo tenés el motor atrás y lo que te comenté hace un rato. Que vas casi que acostado en ese carro, ¿no? Sí, sí, vas y no miras... O sea, uno no va sentado como estamos ahorita o en el carro, sino... Es otra posición totalmente. Sí, sí, no vas como en un... En un camión, pues... Vas acostado, no miras nada enfrente. Tienes que mirar a los lados. Aparte, tenés el halo, como la chancleta que te decía. Que es el protector para los que no han visto los carros. Vamos a poner una foto. Bueno, un Fórmula 1 también lo tiene ahora. Entonces, ya no miras como que... Para enfrente ya no miras nada. Entonces, tienes que ver para los lados. Un montón de cosas que tienes que estar controlando los valores que te da el dash. La pantallita que tenés. Presión de aceite, temperatura de agua, revoluciones. Porcentaje de la frenada, tenés más enfrente, más atrás. Entonces, es un proceso. Es un proceso y es bonito porque... Qué emocionante. Pero es un proceso. O sea, a la hora de no estar viendo... Que vos decís en qué te vas enfocando. Porque uno en el carro va manejando y va enfrente. Muchas veces no... Solo vas viendo como las líneas a los lados de la pista o... O cómo te vas guiando. ¿Con el dash o con qué decís tú? Cuando estás sentado en el carro. O sea, ver para enfrente cuesta. Mira, miras a los lados. Entonces, tú ya tienes... Tu visión siempre es la curva. O sea, nunca es... Tanto dónde vas a frenar... Es ya la curva. Entonces, cómo voy a entrar a la curva. En dónde me voy a cerrar. En dónde voy a acelerar. En dónde me voy a abrir. Esa es tu visión. O sea, de hecho... Hicieron un ejemplo ahí de un piloto de Fórmula 1. Y un piloto... Y una persona que manejaba carro. Y era que, de hecho, el piloto de Fórmula 1 siempre estaba ya viendo la curva. Nunca como que... Qué es lo que estaba pasando enfrente. Sino qué es lo que iba a hacer después. Ok. Entonces, eso fue... Vas precipitándote a lo que viene. Eso es lo que tienes que hacer, pues. Porque... Como que anticipando todo. Y el... Eso es... Eso lo vi una vez en un reportaje. Vos me verificas. Siempre vos te aprendes como mentalmente la pista de cada recta. Qué aceleración le das. Hasta dónde llegas. Dónde empezás a frenar. En qué velocidad si compresionás. En qué velocidad salir de la curva. Ajá. Eso es lo que nosotros... Esa... Esa... Como planeación de pista que se hace antes de... Eso es lo que nosotros... Lo que... Pues nosotros... Yo y... Y mi equipo... Eh... Lo hacemos. Porque los otros entrenan. Entonces, los otros ya saben. Pucha, que freno un poquito más de 300. O un poquito menos de 300 metros. Y ya sé lo que va a pasar. En cambio, nosotros... Yo lo que hago es... Videos. Y estudiar lo más que puedo. O sea... Hay como un bucle de la pista donde más o menos esté dibujado lo que... Tal vez no un bucle, sino la telemetría. La telemetría es... Es como la computadora del carro... ¿Qué es lo que hace el piloto en el carro? Entonces... Tú descargas... La telemetría es lo que tú descargas cuando el piloto ya termina. Lo descargas y entonces te da todos los valores. ¿Cuánto frenaste? ¿Dónde frenaste? ¿Dónde aceleraste? ¿Dónde cruzaste? Tú... Un montón de cosas. Entonces, trato que me lo manden. Para yo más o menos ir cachando... ¿Cómo? ¿Dónde puedes mejorar? ¿O dónde puedes... A la telemetría te ayuda un montón. Telemetría es algo que es excepcional porque... Comparar al otro piloto te enseña que en el milímetro... Cuando él empezó a acelerar un poquito más que tú o tú más que él. Es bien bonito. Y ahí se... Ahí te voy a enseñar una que tengo en el teléfono. Es bien complicado al principio porque decís... Ah, pucha, ¿qué es esto? No voy a entender nada. Ajá. Pero ya cuando... Pero una vez la entendés es... Es bien bonito. Es la carrera en papel prácticamente. Sí. Y mirás todos los gráficos y... Ah, es bien bonito. Y aparte una... Regresando a la preparación tuya, ¿algo nutricional también te ayuda o tenés una dieta más libre? Pues... Dependiendo del ejercicio que hago. O sea, si hago un montón de ejercicio, sé que ya puedo ser un poquito más liberal con eso. Mi... Mi Panda Express me lo he hecho a veces, pues. O sea, qué rico. Mi Orange Sheik me lo he hecho a veces. Pero... Pero tratás de no hacerlo todos los días. Ajá. Y dependiendo siempre del ejercicio que hago. O sea, si yo no hago ejercicio, sé que nada. 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 Pero si hago ejercicio, sé que una vez a la semana me puedo echar, ¿me entiendes? Sí. Me da rosito, frío. Pero no chupando, echando un guaro, nada de eso. Nunca he tomado ni fumado. Ayudo a mis amigos que están... Ayudo a manejarles de regreso a casa, pero no tomo. O sea, en todo sentido siempre ando manejando. Por eso me gusta. Me da huevo. Tomar las llaves y es tu hora. Y dale. Dale. Llévame a mi casa. Pues sí. No, qué bueno que sea responsable en ese sentido porque... Cuánta mara no se ha pegado sus cuentazos con respeto a todos los que han tenido accidentes. Pero mira... Tomando, vamos. Sí. Mucha... Dios me ha ayudado mucho en esto porque... El vivir solo me ha enseñado también muchas cosas. Y... Agarrado disciplina. Y no me interesa, me entiendes. Además... Estar ahí... En una mara pari puedes perder todo lo que has conseguido. Construido. Sí, es la verdad. Vémoslo así. Es la verdad. Una mala decisión. Un mal fin de semana. Conozco a varios... Se va a la mierda todo lo que has hecho. A varios... Para mí, deportistas... Por ejemplo, uno de mis deportistas favoritos de toda la vida va a ser Ronaldinho. Y él perdió sus cosas también por mujeres. Con la fiesta. Para mí, el mejor jugador de toda la historia. Siempre va a ser Ronaldinho, pues. Entonces... ¿Me entiendes? Ejemplos y... Pero uno es el que tiene que ser inteligente y decir... Puchica, mira, esto no lo tengo que hacer porque mira cómo le fue a él. Esto, que lo haga, güeya. O sea, eso... Yo no lo miro así. O sea, yo miro que si lo estás viendo que está mal... ¿Por qué hacerlo y probarlo? Puchica, ya te estás teniendo la bendición de Dios de ver. Y que te estás enseñando de que no está bien. ¿Por qué lo tenés que hacer? Ya él cometió el error por vos. Ajá. Ya te enseñó que sí y que no. Ajá, entonces... Esa es una cosa que siempre tuve yo. Entonces, gracias a Dios me he evitado problemas por eso. Sabio. La verdad es que sabio. Y yo creo que... Como dijiste, el haber vivido solo creo que también te... Ah, sí. Te abrió la cabeza. Esa y la madurez de saber tomar esas decisiones. Doloros es uno cuando está seguro. Porque muchas veces has de haber dicho, puta. El convivir con la mara, salir a conocer gente. O muchas cosas que tal vez socialmente hubieras querido participar. Por tomar esas decisiones no las hiciste. Yo, por ejemplo, cuando estaba adelgazando me recuerdo que... Como el... No va a sonar bien, pero como el maldito piso. Era de madera y cuando caminaba se escuchaba. Entonces, cri, cri, cri. Entonces, cuando yo iba y como estaba coche. Porque la verdad es que estaba coche. Y me quedaba con hambre en la noche. Puche, que yo quería ir a echarme mi cerealito en la noche. ¿Me entiendes? Porque tenía hambre. Y cuando caminaba se escuchaba. Yo como que... Delataba el piso. Y mi entrenador me decía, ¿para dónde vas? Que no sé qué. Y yo como que... Ala, voy al baño. Pero si el baño está aquí arriba. Es que olvidé algo ahí abajo. Que no sé qué. Y entonces... Una vez me cachó porque no lo lavé bien el plato. Y quedó un pedazo de chocolate en el plato. Pero me pasó eso, fíjate. Y fue bien duro porque... Esto era la comida, ¿me entiendes? Lo que yo tenía que comer y... Y yo... Como está acostumbrado a mi... A mi plata de azucaritas... Ajá. Como en la merenda. No, no... Ya no era así, ¿me entiendes? Agarrar esa disciplina, esa estructura costó. Eso fue duro. Y Pepsi, Coca-Cola, qué rico. Sí, pero ya no. Ya no. ¿Ya no tomas nada de eso? Ya casi no. Cero. Solo porque... Solo a veces cuando festejamos con el equipo o algo así. Una Coca me la echo, pero si no, siempre hago apura. Y por el tema de subir el azúcar y todo eso también. Es que acuérdate que el problema también es... Los calores. Al principio de año tú tienes un peso. Entonces el equipo te dice, ok, tú pesas 170 libras. Vamos a ponerle. No, no es eso. Pero 170 libras con todo y casco. Y el equipo te dice, si tú bajas o si tú subes de peso, a mí me arruinas todo. Porque yo tengo que cambiar toda la distribución del peso en el carro. Entonces es un relajo. Porque imagínate, yo peso 170 kilos. Me faltan 50 libras para... Para 170 libras. Pero me faltan 50 libras para llegar al peso. Y él ya las distribuye en el carro. Y yo vengo y soy un coche. Y llego allá y peso 70 libras más. Él va a decir... Y... ¿Pesas chingas toda la aerodinámica del carro? Todo, todo, todo. Arruinas todo. Porque la distribución del peso ya no va a ser la misma. Entonces se enojan, pues. Oye, a mí tienen razón. Es parte de todos. Es parte de... Parte de... De estar en un equipo. Es parte de... Si vos pudieras regresar o si te toca regresar a Guate, ¿qué harías por el automovilismo en Guate? Hoy dejarías ya el automovilismo y... O sea, ya no sigo corriendo. ¿Así es tú? O, ¿qué quisieras hacer por el automovilismo en Guate? Obviamente hacerlo crecer. Pero ya lo están haciendo. Y de hecho, qué buen trabajo que están haciendo. Porque el cartismo ha crecido mucho. Tal vez lo que yo le enseñaría... A la... A los... A los... A los niños. Que no tienen mucho. Que no muchos tienen ahora. Es... Sacrificio. O sea... Fe en Dios y sacrificio. Porque apenas pasa algo que... Apenas te sacan de tu zona de confort. Y eso lo viste mucho en Guatemala. Ya. Paniquean. ¿Me entendés? Ya no es normal. Y yo... Yo lo entiendo, pues. A mí me tocó. Pero... Ya no está ese esfuerzo más... El dar el extra por cumplir algo. O sea, ya solo es un hobby. ¿Me entendés? Ya solo es algo que voy a hacer el fin de semana. Y que chileros y gané. Y... ¿Me entendés? Entonces... Tal vez sí... Enfocarse más en las cosas. Siento yo. Ya no... Ya no hay tanto como ese enfoque. De hecho, en Centroamérica y Apúchica... Hay uno en Costa Rica que es bueno. Que está corriendo en Lamborghini. Pero ya no tenemos como... No sé. Gente de verdad apasionada. Ya no... Juega al 200% por... Ya no hay, ¿me entendés? O sea... Y qué triste, pues. Que todos los pilotos sean siempre los mismos. Italianos, alemanes. Pero ¿crees que es por la pasión o la falta de pasión que hay? ¿O por el apoyo que se le da al piloto? En tema familia, amigos... Guatemala, lastimosamente, no apoya los deportes que de verdad le dan frutos. Siento yo. Siento que falta mucho apoyo. Y no hablo por mí. Y eso que... No hemos recibido tanto apoyo de Guatemala. Hablo por otra gente. Que he visto y en noticias que a Apúchica les faltan zapatos para poder correr la maratón. ¿Me entiendes? Y es como... Qué triste, pues. Porque Apúchica es gente que tiene pasión. Que está saliendo de saber ni dónde, de qué pueblo. Porque la verdad es que mucha gente es de pueblo. Y que tiene la pasión. Y qué pilas, pues. Y yo los admiro mucho. Y no tienen ni para comprar unos zapatos. Y es triste. Porque decís, en Guatemala mucho dinero hay. Muchos apoyan otros deportes. Y no le podemos dar un par de zapatos a... Al que sí los quiere y los necesita por pasión. Al que sí los merece. Ajá. Y es triste. Pero primero Dios cambie eso. Dejemos de ser ignorantes en algunas partes. Y de verdad apoyar los deportes que sí lo merecen. Púchica, gastamos en otros deportes millones de quetzales. ¿Por qué no darle? No tiene lógica, pero... Ser un poco más balanceados en el apoyo. Sí, hombre. Vos en lo personal, el apoyo familiar. Me imagino que fue una gran parte de lo que ha influido en tu carrera. Por eso sigo corriendo. Si no hubiera sido por mi papá. Por Top 1 que este año nos está ayudando. Por otras personas en Costa Rica que también nos están ayudando. Este sueño no sería posible. Y el hecho de que te dijeron a los 11 años, bueno, andate a correr con el colegio y todo eso. Qué bueno. O sea, sí. Qué rico la gran estudiar. No, no, no. O sea, ¿dejaste el colegio o era un camp donde corrías y estudiabas? Mira, al principio fue como, ala, qué chilero, no voy a estudiar, qué rico. Pero después me llegaron aquí, homeschooling. Inventaron esa cosa de homeschooling que es buenísima, la verdad. Porque qué bueno que había educación. Pero fue como que, ala, gran, qué mala onda. Y yo no hacía nada, me recuerdo en tres meses. Y llegaba aquel por correo, por correo, como postar. Caja entera de mierda. De libros. Y, pero, pero, me ayudaron, me ayudaron. Entonces, soy sincero, me ayudaron. Apostaron en vos y confiaron en vos. Sí, sí. O sea, obviamente me tenía que echar en tres meses lo que los otros hacían en un año, pues. Pero era una bendición de Dios y lo hice y me eché y ya. Eso creo que también es parte de lo que en todo deporte se necesita el apoyo de la familia. Y que no siempre digan, no, estudia y después mira qué onda. Porque creo que lo has vivido. De que tal vez hay gente que sí tiene la pasión, pero los papás o las familias prefieren que se enfoquen más en los estudios y no en el deporte. Y sí, yo siento que obviamente, yo nunca voy a decir que los estudios no son importantes. Por supuesto que son importantes. Pero si tener un, yo siento que tener una persona, hijo, lo que sea, que tenga pasión, apoyarlo. Porque no hay muchos, se lo juro. Yo no sé en los tiempos de antes cómo era, pero ahora ya no hay muchos. O sea, hay muy pocos que ahora de verdad sienten pasión por algo y luchan por eso. Muy pocos. Y de hecho yo, por eso admiro mucho, no sé, bueno, creo que es Manny Pacquiao, si es así. Ese es mi ídolo, por ejemplo, pues, porque él salió de, cuando vio un carro, dijo, puchi que esto que es un monstruo, pues. Él en su película lo dice, cuando vio la tele, se puso atrás de la tele y dijo, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Entonces, él para mí es mi ídolo. Para mí Manny Pacquiao es mi ídolo. Me gusta el boxeo, pero él es mi ídolo. Entonces, hay poca gente así, siento yo. Con esa pasión. Y primero Dios gane porque ya dentro de poco va a pelear también. Sí, pero es de exhibición, ¿verdad? Sí, dicen, ah, pero igual, 40 años, 41, algo así. Ojalá. Así, como la de Mayweather que se acaba de echar. Cabal. Es más show eso. Pero igual todavía se les ve el talento y lo que... Por supuesto. Y son, pues, porque realmente lo que han llegado a hacer es... Es increíble en el boxeo. A mí, personalmente, Mayweather sí no me cae para nada bien, pero... No, es que entre todo y todo, yo con mis amigos teníamos esa discusión. Yo sí quería que le dieran verga a Mayweather, pero... Obviamente, los años de experiencia y todo eso... Pero, ¿sabes qué? Supuestamente, ahí... Mayweather no le aceptó el rematch a Pacquiao. Por... Mira, yo vi la pelea. Me acuerdo bien de esa pelea. Incluso estaba en Las Vegas en el... ¿Ah, sí? En el Arena, sí. Por ahí creo que tengo... Déjame ver. Pues, ¿qué... ¿Qué año fue? ¿2016? ¿2015? Eso fue... Eso fue un poquito antes, ¿no? 2000... Te voy a enseñar. Espérame. Pues, qué emocionante. Primero, un día... Primero, Dios, un día... Un día, o algo así. Sí, que Mayweather se defendió y... Sí, solo andaba corriendo por... Por todos lados. Por toda la arena, sí. Es que lo impresionante de Pacquiao es... Qué rápido es para... A ver... Ningún segundo te metió tres cuentas. 2016 no fue... Es que andábamos en la despedida de soltero de un cuate. Ah, qué buena despedida de soltero. Mira, te voy a contar, fue... Una metida de huevo, porque... Nosotros empezamos a planear la despedida. Ahí está. Aquí están, a ver, las fotos. Pues, qué emocionante. Un día, primero, Dios, vamos allá. Ah, ya no tengo las de... De la arena, los videos. No. Las pasas a la compu. Sí, en la compu sí las tengo. ¿Cuándo puedas mandar? Sí, ahí están los videos. La cosa es de que... Fue en 2015. Como a principio de año empezamos a planear la despedida. Y esto fue en mayo. Y no habían anunciado la pelea. Entonces, cuando planeamos todo, puta, había disponibilidad de hoteles, había para entrar a las discotecas, para todo. Después anuncian la pelea. Obviamente, los precios de hoteles, los precios de todo, se fue a la mierda para arriba. Y, imagínate, al final nos paramos apuntando 16 cuates. Imagínate, 16 hombres en un fin de semana como ese, moviéndose en las veas. Era una estupidez los precios, una estupidez. O sea, queríamos entrar a una discoteca. Era mucha, apartámonos en 3, 4 grupos y 4 diferentes mesas, porque 16 hombres en la vida nos van a dejar entrar. Entonces, mira, fue ridículo, fue una experiencia, pero, bueno, al final dos, yo y otro, mi cuate, paramos y ando a la pelea. Y... Ay, qué emocionante. Sí, fue emocionante. Es la única que he visto así, en vivo, a ese nivel. A ese nivel. Y... Qué emocionante. Yo, en lo personal, creo que Paquiao sí le dio verga a Mayweer. Yo también pienso. Pero, obviamente, lo que decidió la pelea fue lo que decidió. Yo siento que también tenía... Mayweer corrió toda la pelea. Solo se defendía, se defendía, se quitaba los verdaderos. Obviamente tiró buenos. Por supuesto. Pero sí creo que el que tenía la gana y el que fue detrás del otro fue Paquiao a Mayweer. No, definitivamente. Por eso es mi boxeador preferido de toda la vida. Sí. La verdad, fue emocionante. Gracias a que no tengo los videos aquí, ya los bajé, pero fue una experiencia el haber estado ahí. Obviamente estábamos hasta arriba viendo y ves a dos cerotíos ahí porque encima todos son enanos. O sea, no creas que son unas bestias, son unos chiquitíos, pero... Y a Tyson nunca lo viste pelear. No, tampoco soy tan viejo. No, yo sé, pues, pero tal vez... Tal vez no sé... No. Tal vez sí. No, a Tyson no. Solo hace poco, creo que el año pasado, digo, este año que hizo una exhibición, pero... Pero no, en verdad, Tyson. No, en la tele nada más. En la tele. A ver, hubiera sido emocionante verlo también. La verdad que sí. ¿Vos has visto alguna pelea de boxeo en vivo? No. No, pero primero, como te dije, una de Paquiao, sí. Antes que... Bueno, es que ya estaba bien el viejo, hombre. Sí. Pero... Bueno. Primero Dios me dio la oportunidad de ir a ver una pelea. Uh, también me gustaría una pelea de UFC. Magrego. Eso sí que nada. Bueno, Magrego, después del... De otro, yo creo que ahí quedó su carrera. Sí, verdad. La pelea anterior también había tenido problemas con la pierna. La pelea anterior fue contra... Siempre contra... ¿Purier o no? ¿Cuándo fue la...? Ahorita fue contra Purier. No sé, pero le dieron riata y igual... O sea, él perdió por sus problemas. Algún problema le dio en la pierna y por eso le paró en el piso. Y ahorita otra vez que se la quebró. Entonces, a saber hasta dónde va a llegar Magrego y su carrera de peleador, pero... Sería bueno. Aunque sea... Y si no, hay muy buenos peleadores que valdrían la pena. No, en el boxeo también hay buenísimos boxeadores. No lo dudo. Una pelea de Canelo, imagínate qué bonito sería verla pues. Sí. Puta, ¿viste el récord que tú hizo? No sé si fue este año su pelea. En el Cowboy Stadium en Dallas. ¿Él? Sí. ¿Canelo? Canelo. Fue este año. Metió, creo que 70 mil gentes en el Estadio de Los Cabos y saber su pelea. Es que sí es emocionante. Llevó a Pepe Aguilar, el cantante. Ok. A querer cantar antes de empezar a... ¿Ah, sí? Creo que fue Pepe Aguilar. No sé, pero fue una estupidez y sí, creo que... Fue creo que la segunda pelea con más audiencia en la historia aún. Lo que vi fue que McGregor abrió su compañía de vodka o whisky con 2 millones y la acaba de vender a 43, 44. Sí, Proper 12 se llama. Sí. La acaba de vender. Cabrón la hará pues porque... Todos están haciendo pistos no solo de las peleas sino... Pues yo creo que yo también por perder, yo si me iría ahí que me dieran riata y ganar 50 millones de dólares, la verdad. O sea, obviamente, sí, mira el que peleó contra Mayweather ahorita. O sea, solo por irse a aguantar 8 rounds fueron como 20, no sé cuántos millones. Paul, no sé qué, Paul. Sí, Logan Paul. Logan Paul, sí. O sea, yo también me paro ahí 8 rounds y igual si me noquean me voy a meter el pisto, pues. Al pequeño. Con un cuenta, me ha dado el muerto ahí. Y órale. Bueno, Ian, si le puedes dar un consejo a los que nos están escuchando, ¿qué les decís? ¿Consejos de vida, consejos de lo que sea un consejo en general a la gente? Poner a Dios de primero. Ha sido mi secreto y ha sido lo que me ha llevado y lo que me ha abierto puertas hasta hoy. O sea, número uno Dios. Sí, 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 de hecho. Tu t-shirt. Sí, siempre. O sea, de hecho, mi objetivo, cada fin de semana no es ganar, sino es poner a Dios de primero siempre. O sea, no, para mí no existe otra cosa más importante. Eso es lo más importante. Y de hecho, siempre cuando gano, siempre, siempre me pongo una camisa de, no sé si viste la última que me puse en el podcast. Sí, ahí en tus fotos se ven, que siempre tenés algo relacionado a Dios, a la religión, a la fe, a Jesús, creo que era algo. Jesús, King of Kings. Entonces, ese es mi… Tu motor de vida. Sí, definitivamente. O sea, es lo que me ha, como te dije, me ha abierto todas las puertas y lo que ha hecho posible es lo imposible, así que eso es el consejo que yo les doy a todos. Bueno. Buena onda, Ian. Y ya saben, ¿no? Dios número uno. Siempre, a mí siempre. Buena onda, Ian. Pues muchas gracias por venir, por contarnos un poco de tu historia, de todo lo que has hecho, dónde estás corriendo, qué es lo que querés hacer y seguramente vas a lograr cumplir todas esas metas que tenés porque a 20 años tenés, a tus 20 años cuánto no te queda por seguir creciendo y de alguna manera vas a ver que se te van a dar las cosas para lograr todos tus objetivos. Sí, sí, sí. Y gracias por… y primero vengamos otra vez con más victorias y con todo. Cuando ya estés en la Fórmula 1 que te acuerdes de este podcast y querrás venir aquí darnos un espacio, ¿verdad? Por supuesto que sí. No, buena onda. Y pues ya saben todos, nos vemos en el siguiente episodio. Y nuevamente, gracias Ian. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!